Kangal y los lobos son animales diferentes que normalmente no se encuentran en el mismo entorno natural. El Kangal es una raza de perro originaria de Turquía, conocida por su gran tamaño y capacidad protectora, especialmente contra depredadores como los lobos. Los lobos, por otro lado, son depredadores salvajes que habitan en diversas regiones del mundo. Si te preguntas si un Kangal podría enfrentarse a los lobos como enemigos mortales, depende de varios factores como la cantidad de lobos, el entorno donde se produce el encuentro y el temperamento del Kangal. Los Kangals son perros guardianes y pastores extremadamente poderosos, conocidos por su coraje, fuerza y habilidades de lucha cuando se enfrentan a depredadores que amenazan su rebaño o territorio. Sin embargo, es importante señalar que el resultado de un enfrentamiento entre un Kangal y un lobo depende de varios factores, incluido el tamaño y la fuerza relativa de cada animal, la habilidad de cada uno en combate y las circunstancias específicas del encuentro. Los lobos suelen actuar en manadas, lo que les da una ventaja significativa en términos de tácticas de caza y cooperación. Un Kangal se enfrentaría a un lobo con su coraje natural e instinto protector, usando su fuerza física y su tamaño para tratar de dominar o defenderse del lobo. En algunos casos, un Kangal puede infligir lesiones lo suficientemente graves como para incapacitar o incluso matar a un lobo, especialmente si está protegiendo su territorio o su ganado. Sin embargo, cualquier enfrentamiento entre un Kangal y un lobo es una situación peligrosa y puede provocar lesiones graves o la muerte de ambos animales. En resumen, aunque los Kangals son poderosos perros guardianes, enfrentarse a los lobos como enemigos mortales es una situación compleja que puede variar dependiendo de las circunstancias específicas del encuentro.